Cuba Información ¿Para dónde va Cuba? ¿Para dónde va el mundo? ¿Y para dónde va Cuba con las nuevas tecnologías? ¿Cuál es la sociedad que queremos construir? ¿Cuál es la sociedad que queremos construir? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el papel que va a tener Internet en esa sociedad? ¿Cuál es el papel que van a tener los dispositivos de consumo? ¿Y cómo eso puede mejorar o no las relaciones entre las personas? En definitiva, que es lo que nosotros creemos, que es lo más importante, la sociedad en sí misma. Lanzamos una revista digital que se llama Cachivache Media. Básicamente la revista lo que persigue es contar historias de lo que nosotros llamamos cultura digital. Lo que hemos puesto ese nombre que para nosotros no es más que todo lo que sucede en la sociedad contemporánea a nivel global, pero también en Cuba en términos de cultura y de sociedad. Y que para nosotros todo eso está atravesado por las tecnologías digitales y por las nuevas tecnologías. Por lo tanto, la revista nuestra no es una revista de nuevas tecnologías puramente, sino más bien es la relación o la intersección de las nuevas tecnologías prácticamente con todo lo que compone una sociedad, con cultura, con economía, con las relaciones entre las personas, con todo. Y lo que tratamos es de un poco dentro de ese fenómeno y dentro de esa relación. Entonces ahí encontrar historias, tratar de hacer entrevistas, análisis, trabajo más profundo. Aquí tenemos un equipo de editores de alrededor. Somos cuatro editores. Hay dos diseñadores y una red de colaboradores. Hay una serie de trabajos que hacemos nosotros mismos, digamos, que parten de una gestión más propia de la cuestión editorial, como pueden ser pequeños textos o presentación de productos particulares que hagamos nosotros. Y eso muchas veces o sale a nombre de la publicación o sale a nombre de algunos de nosotros si hay algún esfuerzo extra o hay algo que añadamos particularmente nosotros. Bueno, Javier, por ejemplo, que es uno de los editores, trabaja sobre todo con cosas de videojuegos, trabaja cosas de cine, de deporte. Yo trabajo más con cosas de literatura, de música. David revisa bastante las cosas de tecnología. Y siempre, digamos, después que pasa, esa primera mano de ese editor, que es el que lleva, digamos, formalmente el trabajo, que es el que lo solicita, que es el que se pone de acuerdo con el autor sobre el enfoque que va a tener, qué cosas no deben faltar o qué cosas pueden ir faltando. Una vez que el trabajo pasa ese primer corte, el editor a cargo se lo reenvía al resto del equipo, al resto de nosotros los editores, que lo leen, dan alguna opinión, comentan algo, ¿no? Y a partir de eso, bueno, ya se define el momento en que se publica el trabajo. Tratamos, en la medida de lo posible, de lo que las dinámicas nos lo permiten, que el trabajo aporte con algún soporte visual que sea generado por nosotros mismos, en este caso por los diseñadores con los que trabajamos. Nosotros estamos apostando a que en el futuro, mientras más cubanos se conecten a Internet, nosotros estar ahí, y como decimos en Cuba, quien da primero dos veces, ya estar ahí ya, y a nosotros existir. Hoy, lamentablemente, nuestros lectores pasan un poco de trabajo para acceder al sitio web, y entonces también buscamos otras alternativas, creamos PDF, estamos ya desarrollando unas aplicaciones para los móviles, de manera que los jóvenes puedan descargar el contenido y leerlo después offline, sin estar conectados a Internet, poder leer nuestros contenidos. Tenemos algunas alternativas, por ejemplo, el famoso paquete semanal de Cuba, estamos tratando de ver cómo introducimos ahí nuestros contenidos en PDF, de alguna otra manera, o sea, estamos buscando ahí variantes, de manera tal de que podamos llevarle nuestro contenido a los jóvenes en Cuba, que en definitiva es a quien nosotros escribimos. Nuestro público fundamental, o el público fundamental al que nosotros quisiéramos llegar, es a los jóvenes en Cuba. Y ahí también con ellos tratar de entablar un debate en torno a los mismos temas que nosotros queremos tratar en la revista, temas sobre los cuales no tenemos, o tenemos muy poca certeza, los que tenemos son más bien dudas y cuestionamientos, para dónde va Cuba, para dónde va el mundo, y para dónde va Cuba con las nuevas tecnologías, cuál es la sociedad que queremos construir, cuál es la sociedad que queremos construir, cuál es la relación, o cuál es el papel que va a tener Internet en esa sociedad, cuál es el papel que van a tener los dispositivos de consumo, y cómo eso puede mejorar o no las relaciones entre las personas, en definitiva, que es lo que nosotros creemos, que es lo más importante, la sociedad en sí misma. Hemos encontrado cosas maravillosas que teníamos, suponíamos que estaban pasando en Cuba, como por ejemplo las comunidades de videojuegos, y de repente nos encontramos un cine lleno con mil personas que están yendo a un torneo de un videojuego, y tienen fanáticos y groupies, y gente que se gritan, y se apoyan, y se gritan, y entonces nos damos cuenta que si realmente un torneo que no se difunde por los medios oficiales, ni por los medios masivos, ni aparentemente tiene tanto apoyo de jóvenes, pero está llenando un teatro de repente un sábado, de mil y pico de jóvenes, es que es un fenómeno que no puede, o sea, que es un fenómeno que hay que prestarle atención. Lo mismo sucede mensualmente, hay un evento que se llama Freak Zone, que vendría siendo una especie de Comic Con, de lo que se conoce en el mundo entero como Comic Con, y ahí, si en el otro lado hay mil jóvenes, en este denaro aproximadamente 3 mil o 4 mil jóvenes, todos los meses, y igual se comunican entre ellos por las redes sociales, de manera informal, por mensajes, o sea, tampoco está haciendo, esas historias no se están contando de la manera adecuada, o ni siquiera se están siguiendo, en los medios tradicionales en Cuba, y ahí es donde nosotros también queremos ir, y queremos llegar, que es a encontrar estas historias, rescatarlas, tratar de comprender por qué suceden estos fenómenos en Cuba, y cuál es la relación además luego de esos jóvenes con la sociedad. Hay un encuentro muy interesante que se realiza, me parece que es una vez al mes, sobre que lo organiza la Facultad de Matemáticas, y es sobre humor, y es sobre cultura geek, algo así, es como ellos lo definen, que es un aliado bastante natural, y en ese espacio, que también queremos que Gachemedia se incerta, hay también una labor de lobby, que estamos haciendo, como una, como publicación joven que somos, de estos aliados naturales que podemos tener, en los espacios más allá de los lectores que tengamos. Como quiera que sea, nosotros nos llevamos dedicando a esto, hace algún tiempo, tres, cuatro años, y nos creíamos que conocíamos, en el sector del emprendimiento, en las nuevas tecnologías, nos creíamos que conocíamos bastante, lo que estaba sucediendo en Cuba, por una vez que empezamos a hacerlo en serio, digamos, que empezamos a hacerlo ya, con todos los días, en una revista, empezamos a descubrir, que nosotros conocíamos, la punta de la hiper nada más, empezamos a encontrar más historias, tenemos, de los videojuegos, o de la red informal que hay en La Habana, que se llama SNET, por el street network, nosotros conocíamos de la red, y conocíamos muchachos que estaban en la red, y yo mismo entraba una que otra vez, pero cuando ya eso, le empezamos a dar la mirada periodística, empezamos a investigar, empezamos a indagarnos, empezamos a dar cuenta que es mucho más profundo, y que es mucho más complejo, de lo que esperábamos, y ahora tenemos más dudas, y tenemos más preguntas, que respuestas. Lo mismo nos ha sucedido con Blas, llamadas startups en Cuba, bueno, hay o no hay startups en Cuba, entonces hemos tratado también ahí, de un poco, empezar a ver, si las hay o no las hay, yo creo que hay, nosotros creemos que hay, no hay un ecosistema, no hay un apoyo, no hay, digamos, toda una infraestructura, pero sí hay, algunos indicios, y bueno, y qué está pasando con estos pequeños proyectos de emprendimiento, cómo se están insertando o no, qué apoyo están recibiendo, qué legalidad tienen, más preguntas que respuestas, una vez más también encontramos, y así cada vez que empezamos a tocar un tema, nos damos cuenta, primero que no estábamos errados, que escogimos, nosotros creo que escogimos toda la profesión que nos gustaba, y que efectivamente una revista como esta, sentimos que es necesaria, segundo lugar, que hay mucho talento en este país, mucho talento que no se está contando, y no se está hablando de ese talento, y no se está, en muchas ocasiones no se están conectando entre ellos mismos, y no se está conectando a veces, como ni siquiera como comunidad, en todo el talento que hay de diseñadores, de programadores, de emprendedores, de periodistas, en sentido general, de personas creativas que están haciendo cosas, que entre ellos mismos ni siquiera se conocen, y entonces a veces el resto de la sociedad, por supuesto no la conoce, y dentro de todo eso los medios cubanos, los medios oficiales no lo conocen.